En esta charla virtual, hoy nuestra conferencista invitada se va a enfocar en dar a conocer diferentes aplicaciones para dispositivos móviles como Let's Go, RealReal, Tienda Nube y WhatsApp, las cuales tienen características que potencian el uso del celular para mostrar los productos en internet, tener un contacto más directo con los clientes y concretar procesos de venta. Por eso, hoy y por segunda vez, como ya les había contado, nos acompaña Silvia Ardila. Ella es artesana y diseñadora de joyas que desde el año 2007 y motivada por el deseo de crear piezas únicas y originales a partir de conceptos como la literatura, la música y el arte, se ha tocado en convertir su empresa en un negocio digital que brinde experiencias agradables a sus clientes, desde una buena planeación hasta una excelente logística de pagos y envíos de sus productos a través de plataformas digitales. Actualmente Silvia vende sus joyas por medio de aplicaciones como TryAdapt, VizquelPante y Etsy.com. Durante el año 2016, con su marca ya registrada, participó en Bogotá Una Joya y Expo Artesanías y en 2017 fue ganadora de nuestros premios Artesano Digital en la categoría Más Social. Te dejamos a todos nuestros asistentes para que nos cuentes de qué se va a tratar esta chanel día de hoy. Ok, muchas gracias Gabriela y hola a todos, bienvenidos. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente, acompañarlos. Y pues quisiera que también hagan muchísimas preguntas, cualquier duda, si les queda alguna inquietud, las hacemos al final de la charla. Y bueno, espero que el tema les guste mucho y sea de provecho para este camino digital. Bueno, como Gabriela les estaba contando, hoy vamos a hablar de aplicaciones. ¿Cómo vender a través de esas aplicaciones? Entonces, ¿por qué está esta inquietud, digamos, este tema? Como todos sabemos hoy en día, los dispositivos móviles, el uso de estos dispositivos pues está creciendo exponencialmente. Realmente es una herramienta pues que nos trae muchísimas ventajas. Muchas veces hay gente que no tiene un computador, no tiene un portátil, pero estamos ligados a un teléfono inteligente porque pues su costo-beneficio realmente es bastante alto y podemos explotarlo no solamente para uso personal, hacer lo que hacíamos antes con un celular cualquiera, telefonía, sino todas las ventajas en términos tecnológicos que nos está ofreciendo. Cada vez más la tenencia de una tablet o un smartphone es más común entre las personas. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el 2016, 50 de cada 100 colombianos posee un teléfono inteligente. O sea, esta es la mitad de los colombianos. Y podemos contar incluso hasta los niños hoy en día, creo que hasta tienen mucha más habilidad que las personas mayores con el uso de las aplicaciones. Respecto al comercio electrónico, el reporte de industria, el e-commerce en Colombia 2017 arroja que entre el 2015 y el 2016, el crecimiento de este sector fue el de 64%. Ustedes pueden analizar esta cifra y van a ver que en ningún otro sector de la economía hay un crecimiento tan vertiginoso como el que está teniendo el e-commerce. Entonces, básicamente hoy en día, el que no está en el tema digital, pues está perdiendo una súper oportunidad porque es un sector que está creciendo impresionantemente. Los anteriores indicadores, entre otros, más a nivel global, brindan cifras prometedoras para los negocios que proyectan sus acciones comerciales en lo digital. Y precisamente entidades como Artesanías de Colombia y como el Ministerio de MENTIC, están apoyando a todos los emprendedores para que se animen a hacer sus esfuerzos comerciales de venta a través de todas las ventajas que nos ofrece esta tecnología. Bueno, acá les muestro esta gráfica que yo creo que se explica solita, el aumento como es impresionante. Y vemos el punto de partida es el año 2009, ahora acá respecto al 2018. El 2009 era el 0.7%, en menos de 10 años creció el 50%. Entonces, esto es para que lo tengan muy, muy presente y nunca tengan miedo, no duden, no duden de este camino digital, por favor, porque esta es la tendencia del mercado. Entonces, el 52.2% del tráfico de sitios web en el mundo se está generando en los smartphones. Claro, en el 2009 no existía una competencia tan firme, digamos, como la que estamos viviendo ahora. El tema de precios, de acceso a estos dispositivos, pues era mucho más costoso hace 10 años, entonces no se alcanza a imaginar esto cómo va a ser en el 2025, por ejemplo. Pues cada vez va a ser mucho más fácil adquirir uno de estos dispositivos. Bueno, yo les quiero hablar, esta para mí es como el mensaje más importante que les quiero dejar el día de hoy. Para vender online hay que invertir. Ustedes si se detienen a pensar en el taller, en los procesos, en los oficios que realizamos nosotros como artesanos, pues invertimos en muy buenos insumos, en herramientas, en que el espacio del taller tenga buena iluminación. Si los que ya tienen un local o han tenido un local, pues saben que la ubicación del local es importante, entonces, por lo tanto, el valor del arriendo, pues es una inversión. Nunca se va a sentir como, oh, y otra cosa que me toca pagar, sino realmente es algo que yo necesito tener para poder que mi negocio, para que mi negocio sea próspero y pues sea sostenible y rentable. Entonces, siempre, por favor, hay que tener en cuenta que si tenemos una tienda virtual que si estamos vendiendo a través de aplicaciones, sea Instagram, sea WhatsApp, lo que sea, vamos a tener que invertir. ¿Cuál es la idea? Yo, bueno, en la presentación les comento también que yo estudio economía y estudié ciencia política y en mi carrera como economista, algo que nosotros tenemos muy presente es que hay que hacer, optimizar recursos. Siempre hay que sacarle jugo a los centavos. Uno no tiene por qué pensar que si no tengo 20 mil millones de pesos, no va a poder ser la empresa de mis sueños. Pero tampoco podemos pretender que solo tengo mi ingenio, mi imaginación y mi creatividad y solo con eso basta para que el negocio vaya creciendo. Entonces, así sea una inversión pequeña. Nunca desestimen esos esfuerzos, pero hay que invertir. ¿En qué temas es importante que invierta? Por ejemplo, en tener un buen empaque, como ya les había hablado la vez pasada. ¿Qué vender online nos va a costar comisiones? Pues a todos nos gustaría poder hacer la venta directa con los clientes, pero la realidad es que necesitamos intermediarios. Y esos intermediarios nos van a cobrar porque ellos también están haciendo su trabajo y nos están facilitando el nuestro. Entonces, por ejemplo, esos intermediarios, ya sea la pasarela de pagos, sea el banco, sea los marketplaces, ellos tienen sus tarifas y van a tener que cobrar precisamente por esos servicios que nos prestan. Lo mismo las empresas de logística, pues vamos a tener unos costos de envío. Todas estas son inversiones. ¿Por qué digo que es una inversión y no un gasto? Porque si ustedes no lo tuviéramos, si nosotros no lo tuviéramos dentro de nuestro proceso productivo, sencillamente no podemos llevar a cabo la venta, no podemos llegar a nuestro cliente final. Entonces, no hay que olvidar nunca que así sea una pequeña inversión. Tenemos que vender. Y este es otro aspecto que es importante tener presente y es cómo promocionar nuestra tienda. Entonces, aquí vemos esta estadística. Una semana de promociones online representa el 5.6% de las ventas del año. Mientras que para un retail, un retail es venta al detalle, presencial. Una semana de promociones offline representa el 2% de las ventas del año. Entonces, como ven acá, hay que invertirle, hay que darnos a conocer, hay que hacer publicidad. Entonces, esa parte de la inversión puede ser, no sé, si yo no soy tan habilidosa tomando unas fotos o no se me ocurre, pues contrato un buen fotógrafo que me haga unas fotos excelentes para mi perfil de Instagram. No, listo, yo ya tengo dominado ese tema. Entonces, lo que necesito es tal vez una publicidad en Google o en Facebook o en Instagram. Bueno, en los medios que ustedes consideren que van a ser efectivos para darse a conocer, para que cada vez más personas los conozcan. Y esto es una, esto es otra estadística que les quería traer que me llamó muchísimo la atención y es que en Colombia estamos muy bien de este tema de seguridad, pero no es algo que nos podamos confiar. El nivel de fraude en Colombia está en el 0.45% por debajo de otros países de la región como Perú, que está en el 0.52% y México en el 1.5%. Si bien el porcentaje es bajo y es el más bajo del ejemplo entre estos tres países que digamos que tienen un buen posicionamiento en e-commerce, pues no es 0. Siempre que estemos expuestos a uno de estos temas, pues hay algún riesgo. Por eso es que es importante que los medios de pago estén garantizados con toda la seguridad para no solamente la tranquilidad de nosotros como un negocio, sino especialmente de nuestros clientes que finalmente es nuestra razón de ser. Bueno, ahora hablemos pues de aplicaciones para vender con celular. Aquí vamos a ver cómo la experiencia del usuario es clave. El éxito consiste en poner a la disposición los productos de la forma más rápida y simple. Entonces, hay que pensar por qué un usuario hoy en día prefiere en lugar de hacer una compra desde su computador de la casa o la oficina, está empezando a usar el celular. Pues porque sencillamente lo tenemos a la mano y porque todo el mundo hoy en día usa el celular a toda hora. O sea, es muy raro. O sea, hay gente que está, duerme con el celular debajo de la cama. Pero, pues, es un acceso mucho más inmediato y rápido. Así no sea un proceso complicado aprender un computador, pues el celular está a la mano. Entonces, por eso hoy en día mucha gente se está yendo hacia el celular para hacer sus compras. Hay algunos consejos para tener en cuenta a la hora de elegir una aplicación en el celular. O sea, una es que sea amigable con el celular. Todos los dispositivos móviles, tú lo puedas ver, puedas ver las fotos de la misma manera como tú lo estás viendo en el computador, que su apariencia sea atractiva, los colores, la luz. Porque nosotros como usuarios tenemos esa experiencia, lo que yo les hablaba la vez pasada, que hay una experiencia de compra que es desde el minuto cero, desde antes de pensar que ustedes quieren comprar un producto. Entonces, nosotros también como artesanos nos debemos poner en los zapatos de nuestros clientes. Pues, si yo tengo una aplicación que yo digo, uy, no, esto está muy enredado, esto está feo, los colores, uy, esa letra no me gusta, pues, va a dificultar la decisión de compra. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente, que la navegación sea sencilla, que sea fácil ingresar toda la información que necesitan, como el nombre, la descripción de los productos, categorías, precios. Yo creo que ustedes ya han explorado varias opciones para vender online, online, no solamente Instagram, sino, no sé, Mercado Libre, Tienda Nube, Shopify, bueno. Y a la hora de explorar eso uno se encuentra que hay algunas formas que son más fáciles o que a uno le agradan más y dice, por este lado es mucho más sencillo hacerlo, no me piden tantas cosas, o al contrario, está muy bien especificado casilla por casilla, que yo no tengo que pensar en la descripción. Ponerlo todo, sino que la misma plantilla que ellos tienen, te van pidiendo nombre del producto, el precio en esta casilla, incluyen video gratis, todo eso influye a la hora que ustedes eligen como la aplicación con la que se sientan sobre todo más cómodos. ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando ustedes les empieza a ir bien vendiendo en las aplicaciones, pues, se van a dar cuenta que el tiempo lo es todo y si ya la saben manejar, pues, va a ser muy, muy, muy sencillo y les va a facilitar todo el proceso desde el manejo de inventario hasta la comunicación con el cliente. Esta otra es muy importante, que no se pierda el esfuerzo que ya han hecho haciendo las fotos más lindas del mundo, un producto espectacular con una buena iluminación, la cámara, todo está bien, y resulta que ustedes suben la foto a la aplicación y les disminuye la calidad. Entonces, es muy importante que la optimización de las imágenes no pierda la calidad. Hay que aprenderse como la resolución, los pixeles que les van pidiendo, tenerlo en una. Yo, por ejemplo, lo que hago es que tengo una hojita en mi escritorio y tengo de Instagram la resolución son 800 por 800 y así para poderlo montar todo y que no me salga nada pixelado ni los colores mal, bueno, todo ese tema. Bueno, les voy a hablar ahora de esta aplicación que se llama LetGo. LetGo me encantó por una razón y es que es una tecnología que yo siento que va un paso adelante, que incluso ya la están aplicando, pues creo que Google son los pioneros en esto, pero pues es muy chévere verlo que esté en una aplicación y es el tema de la inteligencia artificial. LetGo es la única aplicación que crea un título y asigna una categoría a un anuncio automáticamente mediante inteligencia artificial y reconocimiento de la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un jarrón de URG, entonces la aplicación con su robot, su magia, va a leer que se trata de un jarrón y así mismo le va a asignar la categoría para poderlo vender. Esta aplicación es gratuita y pueden vender diferentes tipos de artículos. ¿Qué me gustó? Es fácil de administrar para publicar y vender. Permite ver los perfiles de vendedores y compradores y permite ver la ubicación de los artículos. Esto es súper chévere, súper recomendado para todos aquellos que ya tengan una tienda física. Digamos, yo sé que hay mucha gente, muchos de nuestros compradores son muy kinestésicos, les encanta tocar el producto y si no lo han tocado, no han sentido la fibra. Esto es muy importante en artesanía porque se manejan unas materias primas locales que son distintivas de otras regiones. Entonces, hay gente que le gusta tocar y sentir y apreciar. Entonces, yo estoy segura que dentro de nuestros asistentes del día de hoy hay varios artesanos que ya tienen su local físico y están emprendiendo el camino digital como una forma de apalancarse y de apoyarse, que van de la mano. No es que el mundo de la venta física pelee con el mundo de la venta digital. No, la idea es vender por todo lado y que nos vaya muy bien. Entonces, si tú ya tienes un local físico, pues buenísimo que los compradores sepan la geolocalización de la tienda. Entonces, Letgo permite a los usuarios, a los compradores, ver la ubicación de los productos. Pueden vender artículos nuevos y usados. Se ofrecen varias categorías como moda de accesorios, libros, música, automóviles. O sea, hay de todo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tan conveniente se verá para mí en artesanías? Yo me veo como en un sitio especializado solo en artesanías. Sí, eso es una estrategia que es muy válida y que la tienen que tener ustedes presente. A la hora de elegir, acá les damos como un abanico de posibilidades para que ustedes elijan con lo que se sientan más cómodos y que vaya acorde a la estrategia como empresarial que tiene. Yo que mi experiencia personal con mis joyas, yo creo que no hace daño tener una publicidad extra. Muchas veces hay gente que está, se mete a este tipo de aplicaciones y empieza a navegar y cuando se dieron cuenta pasaron dos horas metidos en el celular y no se acuerdan ni cómo llegaron ahí. Y qué chévere que por coincidencia se lo encontraron a uno. Encontraron uno de esos productos y empezaron a indagar y se fueron al Instagram o se fueron a Facebook o se fueron a contacto ya en directo en un paso como más avanzado. Entonces, pues nunca duele estar uno en el mercado con otras cosas. Que hay gente que se metió a Let's Go porque quiere buscar un libro raro que ya no encuentra una edición impresa y entonces yo estaba buscando un libro usado. Y dentro de estas búsquedas, porque así funcionan los algoritmos de esto, hay alguna palabra en común del título del libro con uno de mis productos y resulta que vieron. Entonces, es como aprovecharse un poquito del tema de clasificado también y sacarle el jugo. Yo estoy segura que acá somos personas, los artesanos somos personas creativas, entonces pueden buscar como la manera de explotar esto. Ahora, que es otra cosa pues muy atractiva, que es una aplicación gratuita, que no nos va a costar nada. Si no vendemos por ahí, pues no pasa nada. Y de pronto si llegamos a un contacto de alguien en particular interesado en nuestro producto. Entonces, siempre piensen cuando empiecen a usar alguna herramienta, una aplicación nueva, pues bueno, ¿cómo la puedo potencializar? ¿Cómo le puedo yo sacar el juguito a esto nuevo que estoy explorando? Para que me vaya mucho mejor con mi negocio a nivel digital y a nivel físico también. Esta aplicación dispone de un chat privado entre vendedores y compradores. Entonces, aquí les pido eso un poquito de paciencia porque vamos a ver en la pantalla con mi celular. A ver cómo nos va. No sé si se está viendo. Sí. Sí, listo. Entonces, ahí abrí Let Go. Yo creo que me pongo acá de pie. Para que vean un poquito cómo es la interfaz de la aplicación. Entonces, aquí están las categorías coches, tecnología, hogar, tiempo libre, moda, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo pongo en mi búsqueda Arets y aquí en la lupita le doy Buscar. Listo. Y me salen opciones. Aquí se van a encontrar que esta ya es la publicación que yo hice. Aquí me disculpo porque yo no tuve en cuenta lo que les decía las dimensiones de la imagen para la aplicación. Y, pues, es un error que no cometan como yo. Pues, para que el producto no salga cortado. Entonces, siempre toca tener eso presente antes de publicar y me disculpo por esto. Pero, bueno, aquí está de una vez y yo solo puse aretes, tal, y el precio. Listo. Aquí, como esta es una publicación mía, pues, si yo ya la vendí, pulso acá en marcar cómo vendido. Pero, realmente, es una aplicación que es muy sencilla y muy intuitiva. O sea, casi que ni hay que pensar. O sea, lo que hay que preocuparse es por tener las fotos bien en las dimensiones que son, las fotos bien lindas, pues, para que sea atractivo. Y empezar a usarlo, perder toda clase de miedo. Listo. Bueno, entonces, ahora sigamos por acá con esta otra en que les quería hablar brevemente. Se llama The RealReal. Es una aplicación que es especializada en vender piezas de lujo. Se pueden encontrar artículos usados, pero en buen estado, así como nuevos. Se pueden encontrar ropa, joyas, accesorios, relojes e incluso obras de arte. La aplicación brinda un servicio de envíos internacionales a más de 61 países. Y los compradores confían en The RealReal, ya que todos los artículos están 100% garantizados por la autenticidad de un equipo interno de expertos de lujo. Ustedes se preguntarán, bueno, pero, ¿por qué Silvia estará hablando de lujo? Y, pues, yo no soy un carro. Yo no estoy vendiendo carros. Yo no estoy al nivel de las grandes marcas. Esto, sobre todo, lo dejo como una inquietud para que ustedes lo piensen. Nosotros, como artesanos, yo creo que muchísimos, la mayoría está pensando siempre cómo abrirse mercado, traspasando fronteras. Entonces, hay que buscar opciones para vender por fuera del país. Eso sí hay que hacer la tarea juiciosa o en términos de impuestos y logística, envíos. Pero no lo consideren como una opción que está totalmente alejada de mi realidad, sino que es un proceso que tengo que hacer juicioso. Y en el momento que yo esté listo, voy a llegar allá y lo voy a lograr. Para mí sería una satisfacción enorme que, no sé, en diciembre o el día de mañana, en julio, agosto, el día que ustedes, pero que ya haya alguien dentro de la estrategia de artesano digital vendiendo a mercados internacionales, porque se animó, porque exploró posibilidades, pues, buenísimo. Yo creo que acá todos en el CIDAR se sentirían más que orgullosos. ¿Y por qué tiene que ver la artesanía con lujo? Bueno, hoy en día hay una tendencia en el mercado que está creciendo fuertemente y es que es el lujo artesanal. Que la gente pague por el trabajo de una persona que se sentó un mes a hacer una pieza es el gran lujo del año 2018 que estamos viviendo hoy en día. Ustedes ven grandes marcas de moda como Dolce & Gabbana, la de los zapatos Luton. Tienen artesanos dedicados en sus talleres con toda la experiencia, toda la vida y no solamente de esos artesanos, sino de otras generaciones, sus abuelos, sus papás dedicados a un oficio artesanal. Y es, hay gente con muchísima capacidad adquisitiva en todos los rincones del mundo sedientos por comprar este tipo de artículos. Entonces, hay que incluirnos en ese paseo que nosotros como artesanos, que trabajamos con amor, que dedicamos tantas horas en nuestros productos, pues, hacemos parte de la industria del lujo. Bueno, ahora sigamos con Tienda Nube. Tienda Nube es una plataforma de tienda online que brinda diversos canales de venta, inclusive una aplicación para vender a través del celular. Yo les cuento, en este momento, pues, mi tienda está alojada en Tienda Nube y yo la puedo manejar, estoy muy feliz porque la puedo actualizar a través de mi computador, donde tengo, digamos, pues, la mayoría de cosas, como de insumos para la tienda, como son, pues, las fotos, mis archivos de Excel o de Word, bueno, lo que sea que yo necesito, pues, para, con el tema de las descripciones, de los precios, del manejo de inventarios. Pero también estoy súper contenta porque Tienda Nube tiene su propia aplicación. Voy a mostrar aquí un poquito, brevemente. ¿Me ayudas? Sí, se está saliendo bien. Bueno, ahí está, ahí está cargando. ¿Si quieres poner un poco más hacia? Ahí, ¿estamos bien? Listo. Bueno, entonces, aquí vamos a ver qué tiene productos. Es muy sencilla y es bonito de manejar. ¿Listo? Entonces, aquí podemos manejar el stock. Todo. ¿Otra vez? Bueno, aquí hay productos. Tiene todo el panel. A mí, ¿qué me gusta particularmente? Que puedo actualizar el stock. Que si algo se me quedó fuera de stock, pues, tengo, no tengo que esperar. Si estoy en la calle y me compraron la última unidad de alguna referencia, entonces, pues, no tengo que esperar hasta llegar a la casa y buscar el computador. ¡Ay, listo! Saquemos esta como de la tienda, sino que desde la aplicación donde sea que yo esté en la calle, ¡pum! Actualizo lo mismo. Si tengo inventario nuevo y ya las fotos, todo producto está montado y apenas, pues, lo estoy organizando y no estoy en mi casa, pues, listo. Desde el celular me ahorro tiempo y, pues, es muy cómodo. Bueno, en Tienda Nube encontramos la posibilidad de generar diseños atractivos y amigables con todos los dispositivos. Nos permite la personalización del diseño con la imagen de la marca propia. Eso es un trabajo, pues, que tienen que hacer, ¿no? Con el tema del logo, incluirlo en las fotos del producto y esto. La administración de productos es intuitiva y simplificada, como les mostrado ahorita. O sea, te sale el producto y, pues, casi que es que empezar con el dedo a navegar y ir mirando y explorando. Te sale, por ejemplo, al principio el pantallazo de la cámara con más. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Pues, que agregas tus fotos. Luego, la línea del nombre del producto, la descripción, el precio, cuántas unidades tienes en stock, las dimensiones, el código, las referencias, y ya hay personas acá que manejan SKU, bueno, las referencias, también lo pueden incluir ahí. Si lo tienen casi que listo, pero, ay, no, yo todavía no lo quiero, no quiero que me salga al aire en la tienda, sino porque me hace falta otra foto en otro ángulo, pues, tiene la posibilidad ahí y que todavía no lo muestren en la tienda. Es un puntico ahí sencillo que se corre. Categorías, las variaciones, bueno, todo realmente es muy, muy completa y es muy de fácil, pues, navegación. Y tiene otra funcionalidad que me encanta y es que pueden compartir con las redes sociales. Entonces, yo puedo, como ya tengo en el celular, uno ya tiene logueado su Instagram, su WhatsApp, su Facebook, pues, solo con un, ¿cómo se dice? El equivalente del click, pues, con el dedito ya le estás dando compartir, lo que lo hace súper, súper conveniente. Y tiene, pues, las mismas funcionalidades que tiene la tienda Nube en su versión de escritorio, en los datos de la tienda, los envíos, los medios de pago, encuentras las notificaciones. La aplicación está disponible, pues, para aquellos que son usuarios de iPhone, para iOS y Android. Esto es muy chévere que la aplicación te envía una notificación en tiempo real al celular cada vez que se realiza una venta. Entonces, pues, ahí te va avisando. Administras los pagos, la gestión de envíos directamente desde el celular y, bueno, lo que ya les decía también, de compartir, la opción de compartir en redes sociales. Entonces, otra cosa, pues, que tiene tienda Nube para aquellos que todavía no han abierto su propia tienda y esto, y es que tiene una prueba gratuita de 15 días. Entonces, pues, probar, ya que estás gratis, pues, te puedes seguir familiarizando antes de decidir a pagar un plan, ver, bueno, cómo me funciona y cómo, dónde encuentro todo, como familiarizándose como con la plataforma. Bueno, y ahora vamos a seguir. Yo creo que con la que ya varios artesanos nos contaron al principio que ya están usando WhatsApp y, bueno, ahí les pongo una tareita para el chat. Si hay alguien que no tenga la aplicación de los asistentes, que no tenga ni idea de qué es WhatsApp, que nos cuente. Todos los demás asumimos que sí, que ya lo están usando para hablar con su familia, con sus amigos y algunos ya lo estarán utilizando para negocio. Bueno, WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea y su gran ventaja, pues, es que es en tiempo real. Es incluso mucho más fácil hoy en día comunicarnos a través de esta aplicación, que es de una misma llamada. Ya muchos estarán experimentando eso de, ah, no, yo ya no le volví a sentir la voz o ya no me volví a gastar minutos porque todo lo hago a través de WhatsApp. Tiene incluso llamadas gratuitas, videollamada. Entonces, es una gran herramienta para comunicarnos directamente, al instante y de forma gratuita. Entonces, esto hace que esta aplicación, pues, se convierta en una herramienta potencial para personalizar los mensajes a nuestros clientes porque, pues, los tenemos al alcance de la mano y además porque ya todos saben que nos suena la notificación del WhatsApp y todo el mundo sale a correr a revisarlo. O sea, ya esto es como aprovecharnos de un poco de un nuevo hábito de consumo a nivel de tecnología y es esto, que la gente está, pues, a vea de usar su celular de esta manera. Mira, ¿qué gran ventaja tiene WhatsApp? Que nos ayuda a generar empatía con los clientes potenciales. Precisamente porque muchos ya lo usamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Los tenemos cerquita, los tenemos casi que en el bolsillo o ahí al lado del escritorio. Entonces, es muy bueno poder usar esta herramienta para crear ese vínculo y esa cercanía con nuestros clientes. Es que el cliente tiene una duda o que, por ejemplo, en muchos casos WhatsApp es muy chévere porque te avisan, ya me llegó el envío, ya recibí, ya recibí tu producto y me encantó. O que al contrario, el cliente está impaciente. Oye, mira, todavía no me ha llegado, me puedes ayudar con... Sí, claro, tú enseguida le puedes mostrar la guía de la empresa de logística. Sí, claro, yo te lo envié y ahí el cliente le llega la foto y puede comprobar que, de hecho, la mercancía está en camino. Sí, tiene muchísimas opciones, pues, para poder comunicarse de una forma muy, muy cercana y muy amigable. Nos facilita la segmentación de la audiencia. ¿Por qué? Porque podemos crear como los grupos de contacto de acuerdo a cosas en común que tengan nuestros clientes. Por ejemplo, yo tengo almacenado en el celular un grupo de cuáles son el top de los clientes, las personas que más me compran y que entonces yo hago una promoción especial para ellos, para, pues, que la fidelización siga fuerte y no se me enfríe, digamos, este tipo de relación con estos clientes que son muy buenos. Otra, clientes nuevos, clientes interesados también. Ah, bueno, entonces hay otro tipo de contactos que es como yo capto su atención y les puedo enviar mensajes especiales para ellos, por ejemplo. El catálogo. Gente que no conoce, pero conoce un poquito y, ah, me caíste bien y quiero conocer más de tu trabajo. Listo, te envío mi catálogo. También es útil, pues, esto, para atender y fidelizar los clientes. Podemos crear promociones particulares para ellos. Por ejemplo, la promoción de, en este mes, no sé si hay algún artesano de Munguí que haga los balones de fútbol y yo creo que en este mes debe ser su top de ventas porque estamos en el mundial. Entonces, yo creo una estrategia de promoción. Tengo mis fotos almacenadas o tengo un pequeño video. Si me haces, me mandas un video de tú haciendo una 21 con el balón de fútbol, te doy el 30% de descuento. Así como utilizar la creatividad y utilizar sobre todo la gran ventaja de WhatsApp es que tiene varios canales para hacerlo. No solamente los mensajes de texto, que es la forma más sencilla y más rápida, pero también nos permite enviar archivos de PDF para enviar los catálogos, tiene las notas de voz. Esto, en particular, yo siento que es muy, muy especial para los clientes mayores que te dicen, no, mientras traigo las gafas o lo que sea, bueno, y que también quieren sentir que hay una persona real detrás del canal de comunicación. No es un robot, no es una máquina, sino es una persona. Pues, hola, señora María, ¿cómo está? Me agrada escucharla hoy. Cuéntame qué te parecieron nuestros productos. ¿Estás lista para hacer tu orden, tu solicitud? Eso es un poder mágico, digamos, que tiene la voz y que no debemos desaprovechar. ¿Y qué ventaja tiene, por ejemplo, usar las notas de voz? Que la persona la puede oír a la hora que crea conveniente. Porque muchas veces cuando hacemos mercadeo de un dirigido, telemercadeo, pues, te vas a encontrar con que estás llamando y hablarle de tu producto y hablarle de una promoción especial que tienes, por ejemplo, en el mes del mundial para todos los hinchas del fútbol. Pues, resulta que ese hincha del fútbol está justo viendo el partido de su selección favorita. Entonces, estás siendo impertinente. Pues, con la nota de voz no te va a pasar eso. Y vas a seguir sintiendo como esa calidez de la atención. Otra gran ventaja de WhatsApp, pues, que es un canal global potencial para atender clientes internacionales. Entonces, tienes el alcance al mundo, el alcance de tu mano a través de esta aplicación. Lo mismo, el cliente está en pleno día laboral, no sé, en Tokio y tú estás durmiendo. Pues, sencillamente cuando iniciaste tu día de trabajo, escuchaste la nota de voz o el mensaje y no tienes un problema. O sea, como que vas eliminando ese tipo de barreras y de fronteras del mundo real. Marcas grandes y pequeñas usan esta herramienta y son conscientes de la gran oportunidad que tienen para conectarse con sus clientes. Ahí está. Es una herramienta gratuita que no va a pasar desapercibida ni desaprovechada. Hablemos de estrategias para vender por WhatsApp. Bueno, primero que todo, y esto es súper importante, me remito un poquito a la charla pasada con el tema de protección de datos personales y todo esto. Ustedes saben que esto ya está legislado en nuestro país, que es un tema súper serio que no debemos olvidar, porque hay que respetar la privacidad, ante todo, pues, la voluntad de nuestros clientes. Entonces, hay que preguntar primero a los clientes si desean ser contactados a través de WhatsApp. Si ustedes nunca han hecho un contacto y resulta que es que mi tía Juanita me recomendó a su amiga Estela que lo oí a la Vía Real y le dijo, ay, sí, dile que me escriba por WhatsApp. La saludas. Hola, señora Estela, ¿cómo estás? Soy la sobrina de Juanita y me pidió que te contactara. ¿Estás de acuerdo? O sea, primero, como en el saludo, si es una persona con la que ustedes nunca han hecho ningún tipo de vínculo, pues, preguntar. Preguntar si sí desean ser contactados. Otra forma es que ustedes ya tengan un formato en su misma página web donde entren a la base de datos. Entonces, no solamente que nos están suministrando el correo, sino que nos están suministrando su teléfono celular. Hacer una casilla de verificación para que puedan incluir esa opción. Desea ser contactado a través de WhatsApp para tal fin o los mismos fines que ustedes ya tienen dentro del manejo de la política de datos de la tienda. Pero incluir esta parte de la mensajería. Bueno, enviar contenido multimedia, audios, videos o fotos de los productos y el negocio. Entonces, esta es, pues, yo creo que una de las razones por la que me encanta hablarles de WhatsApp. Ya les dije que tiene la opción de enviar documentos, fotos, videos y audios. Entonces, hay que potencializar esto. Que yo estoy hoy fabricando, no sé, estoy tejiendo en ganchillo en mi taller y tengo sobre mi escritorio, tengo toda la gama de colores de los diferentes hilos y lanas que utilizo, las agujas. Entonces, el proceso, pues, alguien me preguntó, oye, ¿y cómo se hace eso? Te debes tomar mucho tiempo. Tres segundos de video te pueden decir mucho y pueden acercar a la gente a tu trabajo. Entonces, es una herramienta que tiene muchísimo potencial. Explótenla sin miedo, sin temor. Que no son los más profesionales haciendo video. Bueno, hay que empezar y van a ver que con la práctica, pues, va mejorando. Si les queda gustando esta herramienta, pues, entonces consiguen la gente profesional, pues, para apalancar esto como una estrategia. Pero inicialmente no hay que complicarse. Tienen un celular, un teléfono inteligente, pues, hacer uso de todas las opciones que tienen. Clasificar a los clientes con el objetivo de conocer mejor y facilitar que la comunicación sea mucho más efectiva y lo menor e invasiva posible. Ojo con esto. Yo soy poco amiga de los grupos. De pronto hay personas que les fascina y que en su WhatsApp tienen 50 grupos diferentes. Y les encanta y lo aman. Muy chévere. Pero hay otro tipo de personas como yo que se enloquecen con los grupos de WhatsApp. Entonces, pues, hay que tener en cuenta que nuestros clientes ya tienen el grupo de la familia, los amigos de la oficina, de los amigos del colegio, de ta, 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 etcétera, etcétera. Entonces, cuando adicionalmente tú estás en un grupo de los clientes de tal empresa de artesanías, pues, por más que tú estés interesado en un producto, pues, no vas a querer que, no sé, como esa interacción se torne invasiva. Entonces, pilas con los grupos, a menos que sean personas que ustedes ya tengan confianza, que ya sepan cómo manejarlo, puedes hacerlo. Pero, pero en primera instancia, no es la idea, no es la idea de utilizar WhatsApp para vender a través de grupos, sino al contrario, de hacer ese contacto uno a uno para que la comunicación sea efectiva, que poder resolver las dudas y que, sobre todo, que el cliente se sienta nuevamente especial, que yo soy importante para esta empresa, mis dudas importan, entonces se va, esta empresa, este negocio, se va a tomar, no sé, un minuto de su tiempo para resolverme mis dudas exclusivamente a mí. Con el uso de todas estas tecnologías, nosotros vamos desarrollando diferentes procesos, no solamente el proceso de fabricación, el proceso de producción, el proceso de compra de insumos, sino que tenemos que tener en cuenta también que para el mundo digital debemos también tener nuestros propios procesos. Y aquí les voy a hablar de algo muy importante, que es definir un protocolo, para recibir los pedidos a través de esta vía, tal y como se hace por mail o teléfono. Muy atentos con esto, porque lo van a necesitar. ¿Cómo es, cómo definir un protocolo? Por ejemplo, desde la foto del perfil que yo utilizo en mi WhatsApp. Por favor, todos tenemos nuestros seres queridos, o nuestra mascota, o mi mamá, mi hijo, mi hija, mi abuelita, mi esposo. Piensen que ustedes están utilizando esto para negocio y no para nivel personal. Entonces, hay que proyectar nuestra imagen profesional. ¿Qué recomendación les doy yo? Pero la foto de perfil que ustedes utilizan en mi producto, muchas veces la gente conoce el producto, pero no lo conoce a ustedes. Entonces, la cara de uno mismo no es tan importante, a menos que sea la foto de uno como artesano donde diga artesanías, siglo XXI. Es el nombre de mi negocio. ¿Para qué? Porque si la gente ve que alguien me escribió y veo la foto de alguien que nada que ver, que yo no sé de dónde lo conocí, ¿qué va a pasar? Inmediatamente los van a reportar como spam o los van a bloquear. ¿Qué pasa? Muy diferente a que si tú le hablas y ven la foto del perfil y dicen, ah, esto es Silvia Ardila Joyería. Ah, claro, listo, me están hablando de esto. ¿Tiene sentido? Tengo yo más chances de que no me bloqueen. Entonces, eso es importante. Otra cosa, definir los horarios de atención al público. Si lo pueden establecer dentro del estado que tiene WhatsApp o horarios de atención, L rayita S para de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde o no. Por ejemplo, ustedes no trabajan con WhatsApp durante el día porque están ocupados en el taller fabricando las artesanías. Pues, entonces, yo sé que mi horario de atención todos los días va a ser de 6 de la noche a 10 de la noche, por ejemplo. Entonces, lo escribo ahí. Y, asimismo, la gente que está esperando una comunicación inmediata, pues, ya sabe que es que atención a través de WhatsApp la consigo o de día o de noche o todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Como ustedes lo establezcan, no importa. Ustedes hacen sus propias reglas de juego, pero están definiendo su protocolo. ¿En qué horarios yo estoy atendiendo al público a través de esta herramienta? Otra cosa, ustedes, por favor, ténganlo presente y no solamente en su cabeza. Yo los invito a que hagan el ejercicio por escrito. ¿En un cuaderno, en un archivo en Word, en el computador, en un Excel, en una imagen súper linda para aquellos que tienen todas estas habilidades de diseño gráfico? Ajá. ¿Cómo recibo yo el pedido? ¿Yo qué datos necesito para poder ejecutar la compra de mi cliente? Básico, nombres y apellidos, dirección, teléfono, un correo, teléfono de contacto, cualquiera de las dos. ¿Cómo voy a hacer para comunicarme si tengo alguna inconveniente a través de WhatsApp? Entonces, esto debe estar dentro del protocolo. Ustedes, el saludo, si tienen un saludo genérico, hola, bienvenido a mi empresa. O gracias por escribirme o algo mucho más, no tan, que se sienta tan corporativo, sino un, hola, ¿cómo has estado? Pero saber que el primer paso dentro de mi proceso, si alguien me contactó para una venta, vi una foto de mi producto a través de Instagram y me saludó o no dijo nada, porque mucha gente no, te escribe por WhatsApp. Quiero saber cuánto vale el anillo de filigrana que vi en Instagram. Entonces, ustedes de entrada no le van a decir, sí, el anillo vale 200 mil pesos, sino que ustedes tengan en su protocolo de atención, hola, ¿cómo estás? Ay, gracias por contactarnos, qué chévere que nos hayas visto en Instagram. ¿Cómo te llamas? Juanita. Ah, Juanita, claro, con mucho gusto. Este anillo que quieres ver, pum, y ustedes le envían la foto para reforzar. Ah, mira, este es un anillo elaborado en filigrana, en plata ley 970, por ejemplo, elaborado en la comunidad de artesanos de Santa Fe de Antioquia, por ejemplo. El anillo cuesta 200 mil pesos. Traten de ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque se les va a enfriar la venta si ustedes sencillamente responden de una forma muy cortante. Si alguien de la nada les escribió un WhatsApp y ni siquiera lo saludó, y ustedes le preguntan el precio, preguntando el precio de un producto, y ustedes les dicen 200 mil, ¿qué creen que puede pasar después de ese contacto? Si a la persona le pareció muy caro, muy barato, o no tiene la plata, se fue solo con el 200 mil. En cambio, si ustedes establecen una conversación como si estuvieran en la sala de su casa, sí, hola, ¿cómo estás? Ven, sigue, siéntate, ¿te quieres tomar algo? Es muy diferente, muy, muy, muy diferente a la relación comercial que puedan establecer. Entonces, no maten las ventas respondiendo sencillamente de una forma apresurada o que no tenga como una estrategia. Piensen, ¿cómo va a ser la estrategia de atención al cliente? Yo estoy seguro que ustedes, la mayoría, han ido a una feria o atienden en su local y no llegan y, ah, bueno, sí, mire, ya me pagó, tome su billete, deme su billete, tome su producto y chao. Piensen que lo mismo pasa a través de WhatsApp. Ustedes no van a atenderlos así. Sencillamente, ah, deme su billete y yo le envío el producto. Sino, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gustó? Mira, este producto tiene esta historia. Le hablan de la técnica, bueno, lo que sea, sin que sea muy invasivo o muy largo porque claramente la gente está usando este medio de comunicación porque quiere hacerlo de forma inmediata, fácil y corta. Entonces, hay que encontrar el equilibrio. Sin que sea, pues, la supercharla que el cliente se aburra de tanta carreta que les estén soltando, pero tampoco tan cortante. Y se los digo por experiencia propia porque muchas veces los mismos comentarios que uno tiene en redes sociales va directo a un punto. Y uno, por el afán de responder, de responder rápido, mata la venta sin que se dé cuenta. Entonces, hay que buscar un equilibrio de atención. Por eso es importante tener un protocolo. Si a mí un cliente me escribe preguntándome por el tamaño del producto, de mis jarrones, no sé, si yo vendo individuales para el comedor. Ah, me sirven para cuántos puestos. Tengo la opción de que es un paquete de cuatro puestos o de seis. En estos colores, incluso que tengan ustedes guardado, archivado dentro de las fotos de su celular, las instrucciones del cuidado de la pieza. Para los joyeros, por ejemplo, que tengan las tallas de los anillos. ¿Cuáles son esas posibles dudas que se generan en el proceso de compra? ¿Yo cómo las voy a resolver? Ese protocolo lo tienen que tener ustedes listo, planeado, programado y dispuesto a responderlo de la mejor manera posible, con amabilidad, con todas las ganas de que van a concretar una venta a través de eso. Entonces, tienen que estar súper preparados. Bueno, hay otras estrategias que son las estrategias promocionales, que es en los mensajes pueden aplicar técnicas de persuasión, tales como frases como producto único, con tiempo limitado, últimas unidades o descuentos solo para el día del padre, por ejemplo. Todo este tipo de técnicas que ustedes hacen en la misma venta física, trasladarla al mundo digital. Tener lo mismo en una carpeta, en su celular, archivados estas fotos que ustedes ya prepararon con la promoción que van a dar a conocer dentro de la misma foto, o el precio rebajado. Entonces, ponen la foto de la mochila Wayu y resulta que como ya les queda la última en color morado y se les acabó el insumo en color morado, ya saben que no, pues la van a dar, por ejemplo, rebajada. Entonces, ponen la foto y ponen el precio original. Si el precio original era 200 mil pesos y ahora 100 mil, pues ponen el 2 mil tachadito con una raya encima. Y ahora, por tan solo, 100 mil. Siempre tratando de llamar la atención y hacer un llamado a la opción para que concreten la venta. Porque no se trata que solo sea WhatsApp que me atienden súper querido y son muy amables, sino que estamos vendiendo. Queremos lograr la venta. Aquí, pues, otra estrategia es esto, fomentar la empatía y la cercanía sin olvidar que es una empresa, lo que les acabo de decir. No se nos debe olvidar el norte que tenemos. Pues es muy chévere y muy agradable cuando uno la pasa súper bien en el trabajo que quiere y que ama y por el que se apasiona, pero no hay que olvidar que es una empresa y que se nos puede ir mucho tiempo atendiendo a los clientes así. Entonces, pues, tratemos amablemente y todo, pero bueno, al punto que dudas quieres resolver, cómo puedo hacer para mejorar tu proceso de compra. Si hay gente que no quiere hacer el proceso de compra, yo ya tengo establecida mi tienda online, pero me quiere hacer la venta a través de WhatsApp. Listo, claro, con mucho gusto. ¿Quieres este par de aretes? ¿Los tengo en dorado? ¿Los tengo en plateado? Ah, claro, sí. Mi cliente me está diciendo, no, los quiero en dorado y necesito que me lleguen mañana. Sí, claro. Dentro de mi protocolo yo sé que si el cliente, por ejemplo, me hace el pedido a las 3 de la tarde, donde yo ya verifiqué el pago, que sí me entró el dinero, pues yo sé que entre 3 y 5 de la tarde me voy a la empresa de envíos y puedo despachar el producto. ¿Por qué funciona así? Porque yo ya tengo establecido ese protocolo. Ahora, si alguien me hizo el pago a las 5 de la tarde, pues yo sé que no voy a conseguir ni ser mi entrega, ni deprisa, nada abierto, pues ya me toca dejarlo para el día siguiente. Si es de carácter urgente, pues lo hago antes de las 10 de la mañana o si no, lo despacho con todos los envíos del día a las 3 de la tarde, por ejemplo. Todo esto porque yo ya lo establecí como mis reglas del juego. A eso me refiero con el tema del protocolo. Son como las reglas del juego como empresa para la atención de WhatsApp. Y ojalá tuvieran un protocolo así, pues, parado. No solo para WhatsApp, sino para las ventas que hacen en Instagram, para las ventas que hacen en la tienda. Como tratar de hacer una forma de trabajo, pues, consistente en todas las herramientas digitales que están utilizando para completar sus ventas. Añadir el número de teléfono móvil de la cuenta de WhatsApp en todas sus comunicaciones. Publicidad, tarjetas de presentación, etiquetas, redes sociales. Incluso, yo sé que suena chistoso, pero en el mismo WhatsApp. WhatsApp ahorita tiene como el equivalente, yo no sé cómo se llama, el equivalente a las historias de Instagram, que son, ¿cómo se llama esto? Estados. Donde puedes añadir una actualización a través de foto. Entonces, ¿tienes dudas? Contáctame a través de mi número. ¿Por qué? Porque a uno que otro los va a llamar. Entonces, pues, no sobra. Donde ustedes bombardeen por todo lado con el ícono de la aplicación, su número para comunicación, pues, cercana e instantánea. Si es para compartir promociones, lo recomendable es comunicar como máximo una vez a la semana. Pues, como no aturdir que la gente siempre esté pensando que tú solo le quieres vender y que no quieres resolver sus dudas, que no quieres contarle, por ejemplo, el proceso a mucha gente que es muy, muy dada, pues, a la conversación, pues, les va a preguntar, ¿tú cómo aprendiste? Esto te lo enseñó tu abuelita o lo aprendiste en una academia o un poquito de la historia. ¿Eso también es importante? Entonces, pues, la gente seguramente puede que les pregunte esto. Entonces, que no se sienta solo como si ustedes abrieran su celular y se encontraran fotos de cómprame, 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 cómprame. Si así abrieran ustedes su Instagram y solo encontraran fotos con un letrero de cómprame hoy porque se va a acabar la promoción, pues, va a ser un jarto. Entonces, hay que crear como ese mismo dinamismo en WhatsApp. Igual como el buen trabajo que ya están haciendo en Instagram, en Facebook, en otros canales de comunicación, pues, lo mismo ocurre para WhatsApp. Nuevamente, pues, les doy estos mensajes que les di en la charla pasada. Para atender al cliente por WhatsApp, no necesitas mucho dinero. Vas a lograr que el cliente se sienta especial. Vas a aumentar la lealtad del cliente y vas a lograr hacer mercadeo dirigido porque vas a tener unos clientes que se diferencian en diferentes características. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, si hice contacto con un cliente que es de una tienda en otra ciudad en la que yo quiero vender, pues, yo ya sé que le tengo el listado, por ejemplo, de precios a por mayor, lo tengo en mi celular. A través de WhatsApp, inmediatamente, incluso cuando lo acabas de conocer y el cliente te dice, oye, sí, buenísimo, me interesa comprar tus vajillas divinas del Carmen de Viboral. Entonces, pero necesito saber cómo nos sirven en términos de números. Ustedes ya tienen en su celular su lista de precios, un PDF, claro, ¿cuál es tu número celular? Lo agregan a contactos enseguida. Hola, soy Gabriela y aquí te envío el listado de precios al por mayor. No olviden esto, ya les he ido contando poquito a poco, es importante tener una estrategia y protocolos para el usuario de WhatsApp. Escríbanla, no que no les depereza, hagan el ejercicio, porque cuando ustedes tengan prisa o estén súper ocupados en producción o otro, si ustedes ya tienen esto establecido, ya saben qué son los pasos que van a seguir y les va a facilitar no solo la atención al cliente, sino los otros procesos que ustedes hacen dentro de la empresa. Entonces, como que no, ay, ¿cómo así? Pero yo a ese cliente, ¿qué le dije? ¿Yo qué iba a usar? ¿Cuál empresa? Ay, yo no me acuerdo. Ay, pues, mandémosla por envía y resulta que ustedes por envía, por ejemplo, no tienen claro cuáles son las tarifas que manejan. Si ustedes ya tienen todo eso estandarizado, lo pueden hacer rápido, fácil y el cliente va a quedar contento. Bueno, eso también ya se los había mencionado, que es vital que el cliente se sienta atendido de forma exclusiva. Y hay que tener cuidado pues con el tema de los grupos porque si ustedes, si mucha gente los bloquea, pues, les van a limitar el mismo WhatsApp como incorporación, pues, les va a utilizar, les va a limitar el uso de la aplicación. Entonces, pues, a nadie le conviene que los bloqueen o que los denuncie por spam. Entonces, pilas por eso de andar el envío masivo si son, pues, muchísimos contactos, pues, háganlo, háganlo de a turnos pues para que la gente no empiece a bloquearlos. Y sobre todo, tener en cuenta el lenguaje que utilizan, ¿no? Que no se sienta como un genérico, sino al contrario, que te están hablando uno a uno para evitar eso, para evitar que la gente nos ande bloqueando. Y el uso de contenidos en video y mensajes corporativos les ayuda a fidelizar clientes. Ya les dije. El video es una herramienta muy poderosa, incluso la misma voz que ustedes se tomen dos segundos en grabarle un mensaje. Hola, Camilo, mira, ya acabo de hacer el despacho de tu producto. debe llegar dentro de los próximos dos o tres días hábiles. Te agradezco que me notifiques una vez recibas tu producto, por ejemplo, en una nota de voz. El cliente del otro lado, Camilo, se va a sentir pues como atendido de forma personalizada y les va a agradar. Eso les va a agradar y va a hacer que luego Camilo se acuerde a vuelvo con esta artesana porque fue súper querida y me avisó cuando ya me mandó el producto. Para cualquier parte del proceso, traten de hacerlo de la forma más personal, más natural posible, que esa es, digamos, la ventaja de que no seamos una gran corporación como Coca-Cola, ¿sí? Que tiene miles de empleados, tú ya no sabes con quién estás hablando, sino que sabes que estás hablando con el artesano que hizo ese producto especialmente para ti. Bueno, por último, vamos a hablar de estas dos aplicaciones que sería como el equivalente a la pasarela de pago que son Davi Plata y Nex. Bueno, por un lado, Davi Plata es la aplicación, ah, bueno, estas dos se llaman billeteras virtuales que funcionan de acuerdo a su, pues, al banco. Yo les recomiendo Davi Plata para aquellos que ya tengan su cuenta en Davivienda. ¿Por qué? Porque no hay costos adicionales si tienen su cuenta en Davivienda. Entonces, cuando ustedes ingresan, les va a pedir el número de cédula, el tipo de cédula y de documento, perdón, y el número. Luego, ¿qué les va a pedir? Les va a pedir la fecha de expedición de la cédula, el documento, un correo electrónico y van a tener que leer el contrato, la cláusula de, ¿cómo se llama eso? Los términos y condiciones también. Entonces, con este sistema de billetera virtual, lo que hacen es que pueden pasar o solicitar plata o enviarle a otros usuarios. Funciona muy bien y es muy chévere si ya el cliente les dice, por ejemplo, si ustedes tienen la cuenta en Davivienda y el cliente ya tiene su Davi Plata, pues sencillo, no van a tener costos extra, el cliente ya sabe usar Davi Plata, no tienen que entrar ahí como en una pedagogía adicional y esta es como la opción. Aquí, este hacer pagos es para servicios públicos y sacar plata y bueno, esto, pero esta es la opción. Con los clientes, pasar plata. ¿A dónde le quieres pasar, ¿a dónde quieres pasar plata? Entonces está a otro Davi Plata, a una cuenta de ahorros, cuenta corriente, Davivienda se refieren estos y estos a otro banco. Entonces, si yo digo acá a otro Davi Plata, ¿saben que es muy fácil y como muy intuitivo el uso? El número, el número del celular, yo no tengo ningún contacto, entonces por eso no puedo hacerles tampoco y el monto y continuar. ¿Qué va a pasar cuando el cliente les pague a través de Davi Plata? ¿Quién? A ustedes les va a llegar un mensaje de texto al celular y les van a notificar que le llegó el dinero, entonces es pues una cosa como inmediata. Ahora nos vamos con Neki. Neki es lo mismo, otra viajera virtual, solo que esta es, digamos que Davi Plata es marca Banco Davivienda, Neki es marca Bancolombia. es una plataforma también, pues Neki es como los colores, es todo más, como más bonito, primero, ah, van a tener que asignar una clave, bueno, me perdonan, voy a girar acá para introducir mi clave y luego así se ve, está pensando y bueno, ellos, ellos que otra opción te dan que es como novedosa y es que tú puedes armar diferentes bolsillos y llamarlos de diferentes formas, ¿por qué? Porque ellos quieren fomentar el ahorro, entonces por ejemplo yo armo otro bolsillo que se llame vacaciones o cumpleaños, no sé, ex-artesanía si es que estoy ahorrando para ir a la feria, por ejemplo, bueno, lo que sean las alternativas que ustedes consideren. ¿Cómo hacen los pagos? Ahí tiene, ah, bueno, no, perdón, me metí en el lado que no era, ya les digo, aquí en el signo peso. Puedes recargar el celular, enviar o pedir plata, entonces, pues aquí, como es el cliente el que le vamos a solicitar el pago, pues le dan clic en pide y aquí lo que te va a hacer es que te va a mostrar como el, la libreta de contactos quienes ya están usando Niki y lo escoges, escoges a tu contacto, cuánto dinero y el mensaje, entonces ahí en el mensaje ustedes aprovechan es compra de tal producto con una referencia y el nombre de la empresa, les sugeriría yo que incluyeran eso en el mensaje, hay que recordar que estos mensajes pues son cortos y al darle a pedir pues le llega la solicitud al Niki del comprador y ya, pues tienen el dinero ahí. En el caso de Niki, por ejemplo, yo tengo Bancolombia, entonces no me cobran, no me cobran nada extra por tener la cuenta en Bancolombia. Sé que para usuarios de otros bancos el retiro en cajero sí tiene un costo, pero pues para Bancolombia no. Ahora, cuando ustedes quieran sacar el dinero de Niki, digamos, cuál es la otra ventaja que ellos te ofrecen, es que no tienes que tener un plástico o una tarjeta débito para introducirla en el cajero, sino sencillamente es con el número de tu celular y una clave que ellos te envían al celular. Entonces, no necesitas el plástico, pero básicamente es como tener, como si uno tuviera una cuenta de ahorros metida en el celular y está cogiendo mucha fuerza últimamente en el mercado estas opciones de billeteras virtuales y yo supongo que los otros bancos ya van a estar en el desarrollo de sus propias aplicaciones. Entonces, pues por ahora los que tienen cuenta en la vivienda y los que tienen cuenta en Macombia, pues aprovecharlo, sacarle el jugo porque pues no están cobrando tasas adicionales. Sé también que para negocios con Neki hay una opción que uno se registra y ahí sí te cobran el 1.5% por cada venta. Que si ustedes recuerdan la vez pasada que les hablé de PayU y de IGPAY, PayU, la comisión es 3.49% y PayU es 2.99% si no estoy mal. Entonces, pues este 1.5% es más bajito. Entonces, pues también es para considerarlo dentro de la contabilidad de sus negocios. Y bueno, creo que ahora ya quedamos listos para una ronda de preguntas. Bueno Silvia, muchísimas gracias por todo lo que hoy nos contaste sobre las apps para vender con medio de celular. Ya tenemos varias preguntas, sin embargo, quiero recordarle a todos nuestros asistentes que si tienen nuevas preguntas nos pueden hacerlas por medio de chat de preguntas que van a encontrar en la parte derecha de su pantalla. Bueno, Carlos Hernández nos pregunta, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden manejar los medios de elaboración y entrega en cuanto a la artesanía y a la venta de esta por medio de este tipo de aplicaciones? En cuanto a tiempos de entrega, yo creería que se refiere. Ok, ¿cómo se pueden? ¿Cómo se pueden manejar los tiempos de entrega? Ah, manejar los tiempos. Bueno, digamos que todo esto en cuanto al protocolo, eso lo tiene que establecer uno de sus propias reglas y las reglas de sus aliados. ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? En este caso con las entregas del producto, pues tu aliado va a ser la empresa de logística. Por ejemplo, TCC, envía, deprisa, coordinadora, servie entrega, todas esas empresas. ¿Tú qué tarea tienes que hacer antes de empezar a vender y a ofrecer? Porque es que ahí es cuando nos encontramos obstáculos y cuando podemos generar una experiencia desagradable en nuestro cliente. Entonces, resulta que en mi caso yo hago joyas. yo ya sé que mi joya va empacada, ya establecí mi empaque y mi empaque tiene unas medidas, yo las tengo anotadas, yo ya sé más o menos. Pero bueno, digamos que es la primera vez, yo voy a ir, escogí qué es lo que tengo más cercano a mi casa, tengo un servie entrega, entonces yo llevo. Señorita, quiero saber cuánto me cuesta enviar este paquete, esta caja a Bogotá. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las empresas? ¿Qué, digamos, variables tienen que tener en cuenta? Si es un envío local o un envío nacional. Entonces, si yo estoy en Medellín y mando a Medellín, pues me cobran una tarifa diferente a la que si es Medellín-Bogotá o Medellín-Leticia o cualquier otro destino. Entonces, tener en cuenta esa tabla de tarifas, previamente tú haces esa tarea con el tamaño de los productos. ¿Yo qué les sugiero? Pues, si yo tengo una gama de productos muy amplia, pues cotizo la más grande, la mediana y la pequeña y tengo esas tarifas ya establecidas. De modo que yo ya sé al cliente que si me pidieron el producto a través de WhatsApp, listo, claro, envíamelo a Cartagena y yo como artesano estoy en Bogotá, pues yo ya debo saber que el envío de mi producto cuesta $25,000 pesos, por ejemplo, y que le debo decir al cliente si yo no cobro, no sé, si el producto vale $250,000, entonces, ¿cómo le voy a cobrar yo? Ah, claro, el producto vale $275,000 con el precio del producto incluido o, no, mira, el producto vale $250,000 más $25,000 le envío, de acuerdo a la estrategia que ustedes establezcan. Pero esa tarea la tienen que hacer previo y tienen que tenerlo claro, una tablita, entonces, de envíos locales, envíos nacionales y con las respectivas tarifas. Dentro de esa misma tarea, ustedes ahí le preguntan a la persona que los atienda en la empresa de logística, en este caso, se le entrega, señorita, ¿cuánto tarda este envío en llegar a Cartagena? Si yo estoy en Bogotá, seguramente te van a decir, llega pasado mañana o llega en tres días, dependiendo de la zona donde estén ubicados, pues va a tardar más tiempo. Envíos locales, usualmente, tarda un día hábil para si estás ubicado en una cabecera municipal, si no estás ubicado en zona rural. Y para envíos nacionales, entre dos y tres días hábiles. Ya si es para Leticia, por ejemplo, que son los de mi experiencia, las zonas más lejanas, pues sí, tarda un poco más. Pero tener esa tarea hecha, ni siquiera tienen que ir, sino que pueden llamar a averiguar o en las mismas páginas encuentran esa información. Las tablas de tarifas y de tiempos que tardan en llegar los envíos. Bueno, otra pregunta, lo nace Oscar Eduardo por ello y es más como de forma, como de recordarle a él y pues a todos nuestros participantes, si Let's Go cobra comisión. ay caramba, sí, seguro que sí, porque la aplicación es gratuita y perdóname porque sí se me pasó ese dato y es súper importante. Yo la voy a dejar de tarea porque no la tengo presente cuánto es la tarifa de Let's Go. pero sí, hay que, hay que, ay no, perdón, ya, 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 ya les tengo la respuesta. Así que yo asumo que sí porque en todas, en tienda nube te cobran, en mercado libre te cobran, en Etsy te cobran, en todas. Así, como cuando, hay, o sea, hay que tener en cuenta que siempre estos son intermediarios, pero aquí sí dice que sí, Let's Go es 100% gratis y no cobra comisiones a los vendedores por la publicación de sus anuncios y tampoco se queda con un porcentaje de la venta de sus usuarios. Entonces, ofrecemos compras dentro de la app para que puedas destacar tu anuncio y darle más visibilidad. Ya, listo. Entonces, esta es la razón de hacer porque la fuente de ingresos de esta aplicación es a través de publicidad, de destacar los anuncios y no a través de comisiones de venta. Bueno, Marcela Franco nos quiere, quiere que nos cuentes así rápidamente tú en tu en tu tienda virtual, en tu desarrollo como pues artesana y que vende por internet sus joyas. ¿Cómo haces para gestionar tus envíos? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es haciendo un convenio directamente y si tú haces un convenio con cualquiera de las empresas que ya les mencioné, te van a pedir un volumen mínimo de ventas. Entonces, es como unos planes. ¿Sí? Si tú haces 20 envíos al mes, te va a costar tanto este paquete. Dependiendo de las empresas, todos manejan diferentes. O la forma pues más sencilla que yo le sugiero para ir arrancando como le estaba respondiendo ahorita a Carlos, es haciendo la tarea previa y asumiendo el costo. O sea, de esta manera, digamos que es como le hacemos un envío, no sé, al familiar que tenemos en Barranquilla, igual, ¿no? De nuestro bolsillo sacamos ese valor y lo tenemos presente. Entonces, si yo sé que a Barranquilla el envío me cuesta 20 mil pesos, pues, lo tengo dentro de mis cálculos. ¿Yo cómo lo hago? Yo incluyo el, el, transfiero el valor del envío al, directamente al precio del producto porque hay ciertas ventas que se pueden perder si tú le estás dando un valor adicional como, esto cuesta el producto y aparte tienes que pagar el envío. Hay gente que se molesta. Eso es un poco debatible porque, porque, pues, digamos, tú para hacer cualquier compra, no sé, si vas a ir a Carulla, de todas formas vas a ganar dinero, vas a gastar dinero en transporte, pero, pues, la gente, los usuarios online no quieren gastar más dinero. Entonces, pues, digamos que si es buena idea que tú ya lo tengas contemplado dentro de los precios, sobre todo si el valor no es, no es muy grande. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí hay un artesano que trabaja en madera, la madera pesa, sus productos pesan más, entonces, pues, no es lo mismo que tú le aumentes 5 mil pesos a un costo de Bogotá a Bogotá. Sí, el cliente no lo va a resentir tanto. Si es una joya de 250 mil pesos y el envío cuesta 5 mil, pues, vas a ganar mucho con ese cliente, pero, pues, si ya es un envío que te cuesta 100 mil pesos, pues, no lo puedes transferir directamente el valor del envío al precio y hay que tener cuidado. Entonces, de acuerdo como a la naturaleza de su producto y a la estrategia empresarial que ustedes manejan, pues, hay que tomar ese tipo de decisiones. Bueno, Nelson nos hace esta pregunta, ¿será mejor estar en varias apps o es mejor estar en una sola y aplicarle fuertes campañas? Me encanta esa pregunta, Nelson. A veces hay un dicho en sabiduría popular que es que el que mucho abarca, poco aprieta, pero creo que para esta generación y los millennials eso no aplica. Hay gente que está metida en todo y le va súper bien y hay gente que está metida en una sola cosa y le va súper bien y todas las combinaciones posibles. Entonces, yo que les sugiero inicialmente, vuélvete muy fuerte en una. Cuando ya te sientas cómodo con una, empiezas con otra. A mí, en mi experiencia que me ha pasado, que listo, ya tengo la tienda armada, pero me doy cuenta que necesito promocionarme y la gente no va a llegar a mí, a digitar mi dominio porque sí, entonces, pues, tengo que utilizar otros canales para darme a conocer. Entonces, por ejemplo, para mí, Instagram es una de las aplicaciones más fuertes y no solamente para mí, para muchos de nosotros. Entonces, pues, yo sé que vale la pena para mí publicitarme en Instagram. ¿Qué les decía yo con Let's Go? Por ejemplo, si yo ya tengo una tienda física y Let's Go tiene geolocalización, pues, es como tener un clasificado adicional que no te están cobrando, no te van a cobrar comisión. Pues, no sé, es darse a conocer de forma gratuita que tienes que perder dos minutos mientras subiste la foto de tu producto, le arreglaste el perfil donde pones tu nombre de usuario, puedes poner tu link a tu tienda o tu Instagram, lo que sea, la información que tú consideres pertinente, entonces puede ser un plus. O sea, no tengan miedo a estar en más de una aplicación, no es que sea, ah, no, es que yo ya vendo por Instagram y solo vendo por Instagram. No, pues, si yo ya tengo Instagram y lo manejo súper bien y pongo, ustedes se dan cuenta hoy en día hay muchas empresas de lo que sea, no solamente artesanías, compras por WhatsApp y, pum, ponen el número, pues, entonces, Instagram te está funcionando meramente como vitrina y completas el proceso de compra a través de WhatsApp. Ahora, si aparte de esto tienes la tienda virtual, pues, pones el link de la bio en Instagram y así se van, como que se van complementando. Lo importante es que no te metas en todo, todas las opciones solo porque sí, porque yo tengo que estar en lo último en todas, si no las sabes manejar. O sea, siempre primero hagan pruebas, prueben hacer una venta con un amigo, un familiar o una autoventa para conocer el proceso, para conocer las dificultades de la aplicación, por ejemplo. Siempre, siempre probar, ensayar, ensayar con lo que se sientan más cómodos. Bueno, Angélica, María Listo Zaval nos pregunta que si les puedes repetir cuál es la aplicación en donde se puede hacer una prueba gratuita por 15 días. Ah, ok, eso es en Tienda Nube. Tienda Nube, acá la vemos, la pueden hacer, la prueba en la página que es tiendanube.com, hacen el registro y descargan la aplicación en el celular. Entonces, pueden hacer la prueba tanto de la tienda virtual como, o sea, a ver, si Tienda Nube no es que tú vendas a través de la aplicación de Tienda Nube, sino que tienes la administración de la tienda virtual virtual en una aplicación y en el escritorio. Entonces, haces el registro en tiendanube.com, haces la prueba por 15 días y al mismo tiempo, una vez que haces el registro, pues descargas la aplicación en tu celular y ahí puedes administrar la tienda desde la aplicación. Listo. Randy Ávila nos hace la siguiente pregunta. Si solo tengo venta online, ¿cómo me aconsejas que estipule los pagos? Me refiero al explicarle a los clientes que nos generen los pagos. Ok. Esa pregunta también está muy chévere. Si ya tienes la tienda establecida, digamos, en la pasarela de pagos, tú lo que puedes es como tratar de persuadirlos a que se, a dirigir el tráfico a la tienda y mira, este es el link, le envías en WhatsApp, este es el link para que compres ahí el producto. ¿Qué va a pasar? Claro, que probablemente hay un cliente que te diga, no, no lo quiero hacer así, mándame, yo te lo pago aquí, dime aquí por WhatsApp. Entonces, por ejemplo, PayU tiene la opción de mandar el link de pago a través de WhatsApp, te manda todo el link, tú lo creas desde el módulo administrativo de PayU donde pones la referencia del producto, el precio y al final te da el link, solo le das copiar y pegar en WhatsApp cuando ya el cliente está listo. listo, Ingrid, vámonos a hacer la siguiente pregunta, si es posible que nos puedas responder a manera de ejemplo, ¿cómo ha sido en tu caso el tiempo y volumen de ventas la incursión en Tienda Nube y en las apps que utilizas? ¿Recomiendas para artesanos Tienda Nube? Sí, yo pues sí les recomiendo Tienda Nube, me ha parecido muy fácil de manejar, muy amigable, es bonita y aparte tiene otra cosa que es muy chévere que tienen una, digamos como el servicio al cliente, te responden rápido, tienen foros, tienen otra cosa que ellos se llaman la universidad del e-commerce, entonces si uno ya quiere ahondar en temas particulares nada, lo buscas en la página de ellos como la parte de ayuda y de servicio al cliente es buenísima, el costo no es elevado, o sea, tú puedes elegir lo mismo, tienen diferentes planes de acuerdo como al volumen de las compras, a todos ¿qué les sugiero? Empezar siempre por el plan más barato, más económico, o sea, empiezan primero por la prueba gratuita, les gustó la prueba gratuita, empiecen por el plan más económico, luego sigan al siguiente que ya te da otras opciones de optimización de búsqueda y eso y pues a mí me ha gustado, en términos de volumen de ventas ¿qué les digo yo? A ver, hay que tener claras las expectativas con las ventas online, el trabajo no se hace solo, es lo mismo que ir uno a una feria tener todo el producto bien montado tus precios y tener un vendedor que se sienta todo el día a hablar por celular y no está atendiendo al cliente, pues no vas a vender porque no hay nadie que de verdad esté atendiendo, lo mismo si tú vas a una feria pues tienes que hacer una estrategia para comunicarle a los clientes que te van a encontrar allá, lo mismo pasa con el mundo digital, hay que tener como una estrategia integral que en eso pues los que han hecho juiciosos como el camino de artesano digital se dan cuenta que cada charla es como un insumo para que uno sea más exitoso en este camino, entonces porque no te hablan solamente por ejemplo de tienda nube, sino aparte te hablan de tienda nube, de Google el año pasado que hicimos una de las guías locales y esto como que apareciera la tienda en este lado en Instagram en Facebook es una estrategia que va completa y como muy robusta porque hay que hacer la tarea juiciosa porque nadie te va a llegar a comprar solo porque tú tengas una tienda online y ya hay que hacer publicidad hay que hacer el trabajo de fotos juiciosos hay que hacer el trabajo de redes sociales hay que hacer el mismo voz a voz con tu red propia de contactos de tus amigos de tus familiares de los clientes que ya te han comprado en el mundo real llamémoslo así en físico como trasladar esa compra del mundo físico al mundo digital entonces si uno es juicioso si uno está dedicado hay que se ven los resultados ya volúmenes de venta que yo te diga no es que apenas abrí la tienda empecé a vender dos millones de unidades pues el que les diga eso desconfíen porque ese no es el proceso pero si se ven los resultados haciendo el trabajo juicioso listo bueno vamos a hacer las últimas dos preguntas para continuar ya con la última parte de esta charla virtual que recuerden es la explicación de la tercera actividad de esta charla es artesano digital para que ustedes puedan participar en los premios de 2018 entonces hay una pregunta que está que la han abordado Diana Molina y Francisco Cruz y es en cuanto a los productos por ejemplo como plantas y productos de gastronomía si es recomendable utilizar estas aplicaciones para que puedan ellos promocionar sus productos bueno gracias a Diana y Francisco por la pregunta siempre cuando uno hace este tipo de preguntas esto viene por una preocupación detrás me gustaría saber cuál es la preocupación como por qué no y en el caso de alimentos les doy les doy el ejemplo de de muerte lenta que son unas vermeladas artesanales que han hecho parte de artesano digital tienen solucionado todo el tema del empaque lo mismo yo como no conozco el tema no he trabajado nunca en una empresa de alimentos ni tampoco de plantas o sea sencillamente pues sé que claro en el transporte se pueden dañar y que no pero digamos esa misma preocupación no la tienes tú para la venta física ¿no? ¿cómo hacer para que el producto llegue y el cliente lo pueda consumir sin que le haga daño pues a su sistema digestivo lo que sea este eso se resuelve desde la producción digamos que el mecanismo de venta o el canal de venta no no debería intervenir ahí porque pues para todo el mundo debe ser igual claro hay que tener en cuenta si es un producto perecedero y me dura solo un día por ejemplo yo no puedo enviar una empanada como la estoy vendiendo en una feria donde se la doy con una servilleta al cliente y el cliente enseguida la consumió ahora no la puedes meter en una caja y así hay que saber por ejemplo si hoy en día están exportando lechona tolimense y tamales y hay gente consumiendo este tipo de productos en Holanda en China en todo lado pues es porque ellos tuvieron que hacer un proceso de investigación para que su producto no pereciera en el transporte y mucho menos pues cuando ya llegan a destino final entonces yo siento que esa parte hay que resolverla más desde la producción con las plantas pues lo mismo no conozco cómo es el tema del transporte de plantas habría que averiguarlo también con la empresa de logística y sobre todo pensar muy bien en el embalaje ¿no? porque pues yo creo que si se puede hoy en día hay ejemplos de de plantas las orquídeas que se llevan a exposiciones internacionales pues tienen tienen que haber opciones la clave ahí es asesorarse con el experto en la materia y en este caso si la preocupación es el transporte pues entonces acudir a hacer de entrega o a deprisa o a bueno la que les genere más confianza seguramente habrán empresas que les digan no nosotros no transportamos plantas no transportamos plantas vivas o les dirán si mira necesitan un certificado de lica por ejemplo o lo que sea que 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 el requerimiento para el sector o el tipo de industria entonces pues nuevamente el mensaje es asesorarse asesorarse no tener miedo e insistir bueno Silvia muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy no solo nosotros y el equipo de SIDA te agradece sino también todos los participantes ya muchos nos han hecho que muchísimas gracias que muy interesante todo lo que hoy nos has enseñado muchísimas gracias a ustedes y bueno espero que que pongan en práctica si no muchas por lo menos que se lleven una con una sola lección de esta charla pues más que felices y gracias por acompañarnos